Nos vamos a presentar ahora a los creadores de una aplicación, como les decía, para teléfonos celulares, que es una verdadera novedad, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino que en todo el país. Marcelo Temperini y Maximiliano Macedo son integrantes de un grupo que ha trabajado en el desarrollo de esta aplicación. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo andan, Cristian? Bueno, muchas gracias por invitarnos a tu programa y poder seguir difundiendo esta iniciativa, que la verdad que nos ha sorprendido un poco el éxito que ha tenido. Y bueno, tratar de seguir trabajando y explicando a la gente de qué se trata y contándole cuál es el buen uso también del botón de pánico. Eso, a ver, ¿cómo funciona el botón antipánico? Bueno, el botón de pánico... ¿De pánico, no antipánico? De pánico, antipánico. La verdad que el nombre se entiende para qué sirve. Bueno, principalmente nació como un proyecto de la universidad, donde nosotros, con Nicolás Rivas, que es la otra persona que lo desarrolló también, que teníamos que terminar nuestro proyecto final de carrera, de analista en informática aplicada, y decidimos realizar un aporte a la sociedad en materia de seguridad. Y bueno, Nicolás también tuvo un incidente con un amigo que tuvo un problema de salud, un problema de ACV particularmente. Entonces agregamos la funcionalidad también de salud. O sea, para hacer un aporte en lo que es materia de salud y en lo que es materia de seguridad. Entonces lo que permite esto es alertar en cualquier situación de peligro o algún riesgo de salud, puede ser una persona con problemas cardíacos, diabéticos o con problemas de movilidad, alertar de la situación que está ocurriendo. O sea, una alerta de peligro o una alerta de salud. Desde su teléfono celular. Desde su teléfono celular. O sea, no necesita ningún aparato externo. Esa fue un poco la innovación que tuvimos de meter ese botoncito, que por ahí algunas instituciones, municipalidades, lo brindan, de meter ese botoncito dentro de una aplicación del celular, que lo pueden descargar gratuitamente. Ahí estamos viendo imágenes, precisamente. Lo pueden descargar gratuitamente desde el Google Play, desde la tienda oficial, y se le puede agregar esta funcionalidad. Lo que permite esto es alertar a nuestros contactos. No es necesario una central de monitoreo o alguien que te esté monitoreando. Un poco el éxito del proyecto está basado en esto, digamos, que cualquiera lo puede utilizar sin depender de un organismo externo. Es decir, vos lo utilizás y comunicás a tu señora, a tu familia, a tu médico de confianza. Claro, apenas uno instala la aplicación, la gente se va a encontrar con que el teléfono le pide tres contactos, puede agregar menos o se pueden agregar más, que los elige de la propia agenda del teléfono. Posteriormente, la aplicación también podría publicar la alerta en el muro de Facebook, si es que uno lo decide configurar, o enviar un mail a una cuenta determinada. Cuando uno apete el botoncito, eso todo de manera instantánea y automática sale y avisa todo eso. ¿Y en esa lista de contactos podría incluirse la policía? Sí, eso es... A ver, por ejemplo, nosotros lo que hemos trabajado de manera coordinada y estamos en tratamiento con el centro de monitoreo de la Municipalidad de Santa Fe, que ya tiene, digamos, botón de pánico en las escuelas y en algunas instituciones, habría que coordinarlo para que además avise. Pero en principio no funciona así, porque de hecho la policía no recibe un mensajito de texto. Por eso, y esta no dependencia de un instituto particular hace que el allegado que reciba el mensaje se ponga en contacto con vos o en el caso que corresponda avise a la policía. Como un nexo. Claro. Es como las centrales de monitoreo, las alarmas, que primero, o sea, la idea, el funcionamiento sería que vos mandes la alerta y la persona que le llegue la alerta se comunique con vos y verifique que realmente qué es lo que te está pasando. Ya le llega la dirección, o sea, le llega el mensaje de alerta con la dirección de donde vos te encontrás y un link a Google Maps. O sea, que aprieta ese link y directamente lo ve ya en su celular, la ubicación en un mapa de dónde está. Hay que ir traduciendo algunos términos que para ustedes son tan familiares, para el público en general, están empezando a familiarizarse. ¿Y cómo funciona? ¿Es con una tecla, un botoncito dentro del teléfono? Es un botón, que lo podemos ver. ¿Una tecla cualquiera? Es una tecla, no, no una tecla, es un botón que le agregamos directamente. Ajá, ahí está. Ah, tenés dos botoncitos en la pantalla. Claro, cada color representa uno, la salud, un peligro de salud, y el otro, una alerta de peligro. Ahí está. Un incidente de seguridad que uno tenga. Ahí tenemos un amarillo y uno rojo. Un amarillo y uno rojo, que en este caso está abierta a la aplicación. Si no, lo que se puede crear es agregar dos accesos directos directamente en el escritorio del celular. Entonces, uno, apretar el botón. Claro. Al apretar el botón, eso automáticamente empieza a apretar el botón. Ahí está enviando la alerta. En cuestión de segundos salen todos esos mensajes de textos automatizados. Y automáticamente ya envió el alerta a Facebook por mensaje de texto y por mail a las personas que nosotros hemos determinado con el lugar de donde estoy. ¿Y la alerta puede decir cualquier cosa? La alerta se puede configurar. Tiene preconfigurado para que la gente no genere un mensaje.